Buen día, mi nombre es Luis Alberto Jiménez, estamos en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Represento al Consejo Ancestral del Avia Yala Unificado, específicamente para la libertación de los centros sagrados, para realizar las ceremonias por los líderes espirituales de cada cultura. Ahora que venimos de Guatemala a realizar un peregrinaje ceremonial para la unidad espiritual de la humanidad, comparto de que vivimos una experiencia digna de ser replicada en todos los lugares del mundo, de nuestra Madre Tierra, porque ahí la legalidad permite de que los líderes espirituales realicen sus ceremonias dentro de lo que se le llama las zonas arqueológicas, los lugares sagrados para los ancestros, de acuerdo a sus formas y costumbres tradicionales, lo cual es un ejemplo para todos. Y ahora al regreso nos topamos con la realidad de una noticia que queremos ahora visibilizar mundialmente, que es de que se pone en riesgo de que esta cuestión de que las ceremonias se puedan realizar en los lugares sagrados pueda permanecer, debido a que se está llevando una iniciativa de ley cual se omite la parte de la participación de los pueblos originarios en esta gestión y para ello se comparte la palabrita con Daniel para que él explique la parte legal. Buenos días, mi nombre es Daniel Ardita, represento a mí mismo como miembro del Movimiento Internacional de los Derechos por la Madre Tierra y Naturaleza, en carácter de abogado, especialista en Derecho Internacional y en solidaridad con el pueblo maya, sobre todo de Guatemala. Hemos puesto nuestro saber para analizar qué es lo que está sucediendo con esta ley, con esta iniciativa legislativa. Y resulta ser que es interesante destacar que Guatemala es el segundo país de toda la viala después de Bolivia en presencia originaria, en presencia de la cultura ancestral tan fuerte como la tiene desarrollada en este momento y como se ha mantenido en Guatemala. Tal es así que desde el año 95 se vienen celebrando los acuerdos de paz que se llaman en Guatemala y se viene protegiendo el derecho de los pueblos originarios a manifestar y a desarrollar su cultura en los lugares sagrados. Entonces tenemos en Guatemala leyes de protección específicas para lugares sagrados, leyes de protección específicas para los AXAP, que son los guías espirituales de la cultura maya y el acceso libre a estos sitios ceremoniales con todos sus equipos, con todos sus ritos y ceremonias que hacen ahí en cada lugar, que hacen que se mantenga la cultura maya ancestral viva, pues todo esto ahora está en un proceso de iniciativa legislativa que el número exacto es la ley de iniciativa 5923 y es lo que se llama ley para el rescate del patrimonio prehispánico. A mí me gusta esto dejarlo bien en claro porque esta ley tiene solo 12 artículos, está expresada de una manera muy vaga, muy ambigua. En esta ambigüedad de la ley lo único que dicen es que se establece un sistema de rescate del patrimonio prehispánico y de revalorización de los sitios arqueológicos en Guatemala. ¿Esto qué significa? Básicamente significa la creación de un comité técnico que ha dado en llamarse, según lo que establece el propio artículo articulado de la iniciativa legislativa, se llama Consejo Técnico Nacional para el Rescate del Patrimonio Prehispánico. ¿Esto qué quiere decir? Que este Consejo Técnico va a tener en su mano la disposición de quienes entran y quienes salen de los lugares sagrados, en qué condiciones y qué pueden hacer allá adentro, obviamente cobrando entrada y obviamente, digamos, constituiría una falta en el cumplimiento de los derechos ya acordados a los pueblos originarios en Guatemala. Existen, a su vez, tratados internacionales que garantizan la protección del desarrollo de la cultura originaria en Latinoamérica y todo esto pasaría ahora con este nuevo comité de Guatemala a un limbo que no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a suceder y justamente por eso estamos desde la parte legal haciendo hincapié en que no se está garantizando el derecho de participación de los pueblos originarios tal como está acordado en la Constitución y en la legislación de Guatemala y en los tratados internacionales sobre los pueblos indígenas. No se está garantizando la participación de los yihad, de los guías espirituales y el consenso que deben tener sobre el acceso a los sitios ceremoniales, a los lugares sagrados. Y esto, ya en una cuestión personal, para mí es un paso más de la colonización a la que estamos viendo en este momento de la humanidad. ¿Por qué? Porque se está impidiendo de alguna manera, se está comenzando un proceso para impedir la conexión de la cultura con la Madre Tierra y con la conciencia ancestral que todavía se viene trabajando. Entonces, hacemos este llamado con el Consejo de Abialao Unificado, con el Movimiento Internacional por la Derecha de la Madre Tierra, a que se sumen todas las organizaciones posibles para difundir esto que está sucediendo en Guatemala con esta iniciativa legislativa y para tratar de impedir que se violen los derechos ya acordados a los pueblos indígenas. Adjunto al video mostraremos lo que es esta iniciativa de ley y más información, incluso para contacto de las organizaciones que se quieran sumar para el apoyo a la comunidad maya puedan establecer los vínculos personales. De decoración de chapas, gracias. Gracias.